Ahora si que ni a cupido dejaron los idols coreanos hermana Resulta que ni bien terminaba el fin de año y la dispatch como cada año Es su costumbre pues que saco a una pareja dice tu tía Es que mira algo que yo te voy a decir es que la dispatch desde hace varios años ya se trae entre ceja y ceja a Lee Jong Suk Que no hasta se emperro es que ay mira de esto hay contexto no es así nada más que sucedió Felicidades por la Ayu y por el Lee Jong Suk que andan bien noviados que ya se besan sus bocas y que ya son novios Que felicidad pero hagamos un paréntesis y hablamos de la casa de brujas que se traía la dispatch en contra de la Lee Jong Suk Porque Lee Jong Suk se atrevió a hacerle la gatada a la dispatch y como no pues si no andaba con la otra señora Por allá del año 2000 que fue 2016 no recuerdo exactamente el año en el que sucedió esto Pero fue luego de que Park Shin Hye que ahorita ya está bien matrimoniada y que ahorita ya tiene a su baby Ya ves que tu tía Park Shin Hye durante mucho tiempo fue una de las favoritas de los dramas juveniles de allá de Corea del Sur Y entonces a Park Shin Hye se le ligó con todo mundo Y uno de los grandes protagónicos por los cuales tanto Park Shin Hye como Lee Jong Suk recibieron demasiada atención Fue por el drama Pinocchio, habían terminado de protagonizar Pinocchio y entonces como eran la pareja favorita de los adolescentes Y era la pareja del momento por el drama los invitaron que a la semana de la moda Luego que se fueron por los París, luego que se fueron por las Francias Y resulta que la dispatch se atrevió la señora a decir que Lee Jong Suk y la Park Shin Hye andaban Que andaban bien ennoviados y que por eso hasta se habían ido a las Francias A los París que ahora viéndolo bien, haciendo retrospectiva Pues nadie nos puede decir que no pasó Porque las agencias cumplieron con decir No andan eh, no Son grandes amigos pero ellos no andan Pero imagínate si con la Ayu y el hermano del Ayu Se fueron a Japón a celebrar la natividad Pues entonces a lo mejor ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que pasó allá en esos años? Pero yo lo que voy con esto Porque estoy reviviendo lo de París Y dirás tú Bueno ya chisme viejo ya next Año nuevo chisme viejo para atrás Pero ahí te va Porque resulta que dispatch sacó todo un artículo Ellos pensaron que estaban revelando la pareja del siglo Pues te digo que eran bien populares estos dos Y la dispatch anunció con bombo y platillo Y sacó el artículo y dijo que no Que los habían perseguido Y que no se atrevió la pareja Y dijo no, no señora, no No andamos Y luego la agencia de Lee Johnson También dijo Esos artículos son chafas Puro artículo chafa Pura mentira Ellos no andan Ellos son amigos Uy La dispatch se dio la emputada del mundo Que hasta torcida de la bilis Que saca otro artículo Y dijo no, si, si andan Si nuestros reporteros Nuestros paparazzis Ya los persiguieron Si andan ¿Por qué lo niegan? Confírmelo La dispatch parecía Tu tía incómoda de las cenas de fin de año Que te pregunta Y el novio cuando te casas Así estaba la dispatch Aferrada a la señora A que por qué lo estaban negando Que ella tenía las pruebas Y tu tía dispatch Creyó Supuso que iba a ganar esta guerra Y mira Tanto la Lee Johnson Como la Park Shin Hye Dieron carpetazo Nunca más volvieron a hablar de ese tema Y entonces Pues la dispatch quedó como la peor Y desde ahí empezó como Este declive de dispatch De ser considerado Uno de estos medios de comunicación Pues a veces latina A veces no Porque muchos idols Muchos internautas Ya se la traían contra la dispatch Por todo el daño Que ocasionaba sus idols Pero ningún idol Se había atrevido A ponerle un alto A la dispatch Hasta Lee Johnson Y Park Shin Hye Que decidieron decir No Usted está mintiendo Esto no es cierto Nosotros somos amigos Y se encargaron de Decir a los cuatro vientos Que ellos nada más eran Grandes amigos Lo cual Pues nos quedó claro Ya después de mucho tiempo Porque tu tía Park Shin Hye Ya se casó Y ahora Lee Johnson Ya anda bien Enamorado De la Ayu Que no Hasta carta Le escribió Y lo dijo Ay es que tu tía También Mira Mira estos dos Ya querían Ya querían Ya querían hacerlo oficial Ya querían hacerlo público Y ya estaban buscando Cualquier chico rato Para darnos pistas Porque que bendición Vivir el amor libre No tener que esconderse De los fan tóxicos No tener que estarse escondiendo De los medios de comunicación Que se fueron a pasar La natividad Hasta los japones Y todos encubiertos Y que tener que gastar En vuelo para allá Vuelo para acá Que mejor que lo hacen oficial Mira ellos se van En la otra natividad O el día de San Valentín La pasan bien bonito En la isla Yeju En un parque de Corea Y no le tienen que dar cuentas A nadie Pero así escondidos Pues claro Pero al que no soltaron Fue a Lee Johnson Porque a Lee Johnson Se lo traían de acá Para que ya Pues imagínate Tanto se lo traían Que lo persiguieron Hasta Japón A eso ya no eh La Dispatch Es la novia tóxica Dispatch Es la ex tóxica Que anda huevo Ahí viendo A ver que está haciendo El otro Para quemarlo En las redes sociales Resulta que La Dispatch Ya estaba preparando El gran artículo De cada año Ya ves que Dispatch Tiene un Un este Un ritual Ya casi casi Que cada año Cada primero de enero Revela una pareja Y revela parejas grandes Eh Pero que pasó Que Lee Johnson Se le adelantó Es que te digo Que la Lee Johnson También es bien malvada Dijo Esta ya anda Preparando algo Les arruino yo El artículo Y que toda la atención Se vaya hacia nosotros Y no hasta la Dispatch Porque eso es lo que pasa Normalmente Cuando Dispatch Revela Una pareja Pues toda la El tráfico de gente Toda la gente Que está interesada En confirmar esto Se va Al artículo De Dispatch Pero en esta ocasión Fue Lee Johnson El que aventó El que aventó La pedrada Veía que se llevaban Muy bien Pero yo ya me hice A la idea Que Yuna No se va a casar No se porque Porque mira Si con el Lee Johnson Que también bien bonito Se veían Y nada más No Ay no Pobre de mi Yuna Muy bonita Muy millonaria Muy querida Pero nada más No logra agarrar No logra matrimoniar O bueno No sabemos Porque mira Este señor Y la señora esta Nos dieron la sorpresa Porque es que mira Yo ya me estoy Bien revuelta Del tema Pero es que yo Lo que te quiero decir Es que A Yuya Yo la veo Muy chiquita Yo Es que mira A Yuya es grande Ya una Veinteañera No es Ya tiene Vario año Encima Pero tiene una carita Así Y el aura Que da Yo digo Esa niña tiene Veintidós años Y el niño Pues ya salió Del servicio Y no es tanto Por el tema De la edad De que hay Diferencia de edad No porque Si yo me he metido Con señores de cuarenta Imagínate tú Yo siendo una chavita Pero Ay que Que acabo de decir Que bárbara No pero A lo que voy Es que Díganme acá abajo En los comentarios Si a ustedes les pasa lo mismo No es por un tema De que Ay no quiero que anden No Si no Es difícil Pero al mismo tiempo Es muy fácil Estamos muy confundidas Es lo que pasa O nos agarraron bien Cuatro piadas Con esto del nuevo año En tres días El K-Pop Se volteó de cabeza Ay Que si La Yu Que si El Lee Jong Suk El Shindon Mamona El Shindon Tiene novia Integrante de Super Junior No es famosa La chicuela Pero tiene novia Luego que si La YG Va a adelantar El debut De su nuevo grupo De que si Los Big Bang Ya no están Con la YG Que si El G-Draft Luego el viejo El este El Yang Hyun Suk Apareció en el teaser Del nuevo grupo De la YG Las Baby Monster Hermana Ahí se va a armar pedo Yo lo vislumbro Y no necesito ser adivina Ni necesito ser bruja Para yo decirte Que si ese señor Sigue haciendo apariciones Por más que la Autoridad coreana Lo haya suelto Va a haber pedo Señora YG No aprende usted Mire yo Este año No hice el propósito Así de que lo grita Las cuatro vientos Pero si dije Este año Ya no me quiero yo enojar Ni quiero yo Que al rato Porque ya vi A mucha Blink Y a mucha fanática De la YG Que piensan que yo Verdaderamente Odio a la YG No hermanas Yo la adoro Me encanta Es Baby Monster Forever Están neando ya Baby Monster Y ni siquiera han debutado Pero no por eso Una va a quedar cegada Por el fanatismo Señora YG A usted Señor productor Que bárbaro Nuevo año Y sigo con la misma chingada Costumbre de mezclar temas Luego el concierto De la SM Cállate Tenemos tanto que platicar Pero es que te digo Que en tres días El K-Pop me dio contenido Para un mes Lo peor de todo Es que lo tengo que subir así Porque si no Entonces Que te estaba diciendo Ah de la YG No haga eso No haga eso Esto es muy pegriloso No saquen a ese señor Pa' que Pa' que lo sacan Sabemos que está ya detrás De todo lo que pasa en YG Pero ahí déjenlo En el oscurantismo Detrás de la puerta Así como ese viejo Ay es que mira Ese pinche viejo Eso si me encabrona Ese señor Merece que lo metan A la bodega Así como metieron A mis 21 Todo esto que está pasando En YG Me recuerda mucho A 2014 2015 2016 Tenemos que hacer un video Específicamente de la YG Y no sé por qué Lo estoy mezclando Con el noviazgo De la Ayu Así En que la Dispatch No le había quitado El ojo de encima A Lee Jong Suk Y por eso lo estaban persiguiendo Porque si no ¿Cómo te enteras Que se va a Japón? ¿Cómo te enteras Que el hermano de Ayu Se está yendo con Ayu? Bueno son sus vacaciones Chihuahuas Pero es que te digo Que a estos Ya les habían dado el pitazo Todo esto se desató Por la reciente entrega De premios De los NBC Drama Awards Que es una premiación Que hace una de las televisoras De allá de Corea Para premiar A lo mejor de su canal A lo mejor del entretenimiento Que produjo La cadena de televisión La NBC Y entonces Por su protagónico En Big Mount Este señor Lee Jong Suk Se llevó un premio En su discurso Es que yo por eso te digo Que ya Pues ya querían También Es que que bonito Demostrarse el amor No Yo digo Pues digo Nunca me ha tocado Pero que bonito Que te dediquen Un mensaje así En un premio Agradeció a todo mundo Pero luego se centró En agradecer A una persona en específico Que es la persona Que lo ha ayudado mucho Que es una persona Que conoce Desde hace muchísimo tiempo Que no quiere decir su nombre Que prefiere dejar A esa persona En el anonimato Pero que quiere agradecerle Públicamente Porque luego de su salida De servicio militar Cuando él se encontraba En un momento Bastante complicado Emocionalmente Y de crisis Por no saber que hacer Lo ayudó muchísimo A encontrar el camino Y a encontrarse nuevamente Pues todo mundo dijo Ay quien será Oigan Quien será La fulana A la que le está dedicando Las bonitas palabras De agradecimiento Todo mundo se quedó Como con esa Espinita Y entonces Pues claro Todo esto dio pie A que empezara el público De allá de Corea A decir Quien es Quien es ella Es ella A tal grado Llegó todo esto Que se empezaron Hacer rumores De que Lee Jong Suk Estaba declarando Su amor por alguien En unos premios Y pues si Pero La agencia de Lee Jong Suk Rápidamente salió A decir Oigan a ver Paren su carro No Es una amiga Es una persona Que mantiene Una amistad Con Lee Jong Suk Desde hace mucho tiempo Pero Aquí no hay relación Esta no es una carta de amor Tranquilícense todos Y Tras Que sale tu tía Dispatch Unas cuantas horitas después A decir No Ahora si no nos van a volver A hacer lo mismo Ahora si no nos van a hacer La gatada Porque le pagamos Al reportero Para que se fuera Hasta Japón A perseguirla Y ahora si no Y entonces La Dispatch Que saca un artículo En el que dice Mire Lee Jong Suk Anda con la Ayu O sea la carta Que leyó Es para Ayu ¿Por qué? Porque figúrate Que se fueron A pasar la natividad A los japones Entonces Primero se fue Ayu Con su hermano A Japón Volaron Se tomaron otro avión Y llegaron al lugar Y luego Lee Jong Suk Que tenía trabajo Por allá También Pero Lee Jong Suk Para despistar A su reportero Supuestamente No se fue Directo A donde estaba Ayu Sino se fue Por otro lado Ahora si que Gastó en otro vuelo Y entonces Pero por más Que quisieron Esconder Pues resulta Que la Dispatch Se enteró Que tanto Ayu Con su hermano Y Lee Jong Suk Pasaron la natividad En el mismo lugar Tu dirás Que andaba haciendo Allí el hermano Pues fue el despiste Era el que El que fue Para que no dijeran Ay no Pues Ayu Se fue con su hermano Y Lee Jong Suk Pues que casualidad También pasó La natividad Por allá Este Y entonces Y la Dispatch Dijo No pues ellos Si andan Porque se conocieron Desde hace una década Y pues ya no hubo Más remedio Que las agencias De ambos actores Salieron a confirmar Que efectivamente Habían sido amigos Durante mucho tiempo Y recientemente Esa amistad Se convirtió En un sentimiento Más grande Y pues andan Y que soporta La que tenga que soportar Dijo la agencia Y no dieron más detalles La agencia Nada más dijo Si andan Y ya Y resulta Que hace un par de horas Con la llegada Del año nuevo Ya ves que tus tías coreanas Van un poquito más adelante Que en Latinoamérica Se reveló Una carta Que escribió Cada uno de ellos A sus respectivos fandoms La carta de Ayu Es que están hechos El uno para el otro Porque hasta la carta Se ve La Ay no Porque mira Lee Jong Suk Es muy tímido A pesar de que Es uno de los actores Más populares de Corea Y es una de las figuras Más importantes Del mundo del entretenimiento Allí en Corea Es muy tímido Él lo ha dicho Es muy tímido Le cuesta mucho Tiene como esta Ansiedad De pararse En el público Y Ayu Pues bien tierna Bien bonita Y entonces Este Vamos con la Con la carta de Ayu Porque es la que más me gustó Ayu escribió Una carta De disculpas Para su fandom Lo cual No tenías que hacer Chiquita preciosa Nosotros entendemos El corazón quiere Lo que el corazón quiere Y tú querías El corazoncito Y todo lo demás Y todo lo demás Del otro Entonces Que bendición Aparte Es Lee Jong Suk No mames Aparte es Ayu Deja tú que sea Lee Jong Suk O sea está muy guapo El señorito Lo que quieras Es Ayu Está bien bonita Es la muchacha Está bien Está bien su corito Y su pelito Ay Yo quisiera ser ella Porque está bien Delgada Y un pelazo Así Y una voz Imagínate que te cante Ayu Que te cante Flu Que te cante Celebrity Ya cuando salió eso Ya andaban Ay no Estoy viviendo yo La fantasía Del amor De ellos dos Yo Yo pareciera Que estoy ahí Yo voy a ser la madrina Va a A mi Yo me atrevo a decir Pocas veces Me atrevo yo A predecir Pocas veces Saco yo el tercer ojo Pero yo ahí Veo matrimonio Yo ahí veo matrimonio Yo los veo Ay pero Conózcanse bien Oigan No queremos que Dentro de dos años Estén peleando por un gato O se estén Diciendo sus cosas Porque ya nos pasó una vez Con una pareja Que andaba muy encaramelada Y Y ya no queremos Ya no queremos videos De que Ay quien se quedó con el gato Que la divorcia No Conózcanse Si se quieren casar Cásense Si no Si se quieren vivir juntos Sin casarse Vívanse juntos Que importa Ahora si que como dijo Alaska A quien le importa Lo que yo haga A quien le importa Lo que yo haga Yo soy así Y así seguiré Y así viviré Y ustedes Si no se quieren matrimoniar Pero si se quieren Vivir juntos Vívanse No van a mantener A todo el pueblo coreano Ustedes solitos Vívanse Ni le avisen a nadie Cuando el público Se dio cuenta Ustedes ya llevan dos años Viviendo juntos Y sin matrimonio Ya están grandes No están chiquitos Tal vez tuvieran 19 20 años Dices Pues bueno Se les tiene que hablar De que Las cosas de la vida marital Y todo eso Pero ellas están grandes Ellos ya saben lo que Ya saben donde va cada cosa Y no se les tiene que andar Explicando ni pidiendo Explicaciones para nada Afortunadamente Figurate El público Está muy contento Empezamos muy bien el año Porque el público Estamos muy contentas Con esta Con esta relación No habría por qué no estarlo Porque nosotras No somos la relación Pero el público coreano No hizo pedo Lo único En lo que coincide El 90% De la opinión popular Es que Pues no No nos los hubiésemos Imaginado nunca Y te digo No es Es que Es que yo a Ayu Siento que Ayu es de este tamaño Y siento que ese señor Está altísimo Entonces Digo señor Pero la Ayu también Ya es una señora O sea ya Ya va La edad ya pesa Ya cuando empiezas A tener 28 27 Ahora Ayu es más pequeña Que de edad Y de estatura Supongo yo que también Pero este Es que Es que estoy tratando yo De explicarte La O sea Cuando yo Cuando me enteré Dije Ay que bonito Se ven los dos Porque ella es muy bonita Ella es muy tierna Y es muy amable Ayu es súper amable Y Ayu tiene una carrera Impresionante Hablando En tema de carreras En el entretenimiento Ambos en sus ámbitos Tienen una carrera Impresionante Lee Jong Suk Se ha consolidado Como uno de los actores Más importantes de Corea Sale mucha publicidad Ayu Se ha consolidado Como actriz Como compositora Como productora Es cantanta El año pasado Tuvo un tour Por las Coreas Agotadísimo Ha sido uno De los conciertos Más aclamados Por la crítica Y por el público Es una cantante Que lleva ya una trayectoria Y que no tiene Un solo éxito Tiene hartos éxitos Mi comadre Siempre está En número uno En las listas musicales De allá de Corea Siempre liderea La lista De las solistas femeninas Dentro de Corea Es reconocida Por su talento Ha hecho Película Ha hecho drama Ha hecho series Este Que más Ha hecho Comerciales Pero me encanta Como se dirige En el tono De la carta No es un tono serio Se ve que la carta Si la escribió Ella no se la escribieron Ni tampoco Se ve que sea una carta Como de que la agencia Le haya dicho Pues la tienes que Escribir muy cuadrada No Es una carta En la que se nota La emoción Con la que está escribiendo Y dando la noticia De los rumores Se menciona Seguramente Recientemente Ya viste Lo que ha estado Pasando en los artículos Y lamento mucho Que tu fin de año Se haya visto Demasiado Movido Como dice Como demasiado Pues ajetreado Debido a A los artículos En los que Este Hemos salido Menciona la Ayu A su fandom Y ella menciona Que si Que efectivamente Hay una persona Que durante mucho tiempo Fue su amigo Pero que ahora Se ha convertido En algo más Es una persona Que la cuida Que la Le da motivación O sea Habla bien bonito De Leion Se ve que está bien Encaramelada Mi comadre Lo mismo Dice Leion Su La carta De Leion Su Que está Bien bonita Porque Ay no sé Yo siento Que Leion Su Es de estos De estos De estos Chavales De estos De estos Vatos Que Es bien Tímido Uy pero Esos tímidos Esos calladitos Mi comadre Está bien contenta De lo que yo te puedo decir Es que Y que además Revela algo Bastante importante Ya llevan una Larga amistad Y que hubo Un momento En el que Él Quería que funcionara Algo con Ayu Pero desafortunadamente No funcionó Siguieron siendo Muy buenos amigos A pesar de que Ya no trabajaban Juntos Y mira Lo que es la vida Mira lo que son Las vueltas Ayu y Leion Su ya tienen Historia No es que se conocieron El año pasado Se conocieron En el año 2012 Porque trabajaron Juntos Como conductores De Inkigayo Durante una Larga temporada En la cual Pues se frecuentaban Diariamente Porque grababan Los segmentos Para este programa De allá de Corea Y luego De que terminaron De trabajar En este programa Siguieron frecuentándose Como amigos E hicieron Una amistad De más de una década Y luego Además Leion Su Invitó A Ayu A la boda De una familiar Muy cercana Boda En la cual Ayu Cantó una canción Para la pareja Y ahí Ya andaban Y nosotros Creyendo Que habían invitado A Ayu Porque es de las mejores Amigas Pero pues no Porque ya Tenían sus que veres Y luego Dispatch También reveló Que la familia De Ayu Tanto como la familia De Lee Jong Suk Ya saben De este noviazgo Y lo vieron Con buenos ojos Acuérdense que esto De que Las familias Aprueben los noviazgos Allí en Corea Ay es muy así Si no la familia Va a estar ahí En la relación O sea Si está bien Que presenten Ay no Yo no entiendo eso La verdad es que Esas cosas Yo no las entiendo Según yo este Según yo este año Venía con Cero cuestionar Yo Según este año Yo venía A no cuestionar nada Y ya estoy empezando Es que no entiendo Por qué Por qué la familia Tendría que aprobar Una relación Pregúntome yo La familia Es la que va a estar Metida ahí en la relación La pareja Se va a acostar Con la familia Se van a dormir Con la familia No Si a la familia No le agrada La relación O no le agrada El novio O la novia Pues bueno Ni modo No vas a las cenas De navidad No vas a las cenas De año nuevo O no Vuelves a ver A tu familia Digo yo Bueno creo Esto ya fue muy drástico Verdad Ay Y mi familia Aquí escuchando afuera Y yo Que Este Ay Que bárbara Bueno El chiste es Que estos dos andan Que se volvió Tendencia Que nos agarraron De la peluca Todos Pero todos Estamos bien contentas Va Apuntando muy bien 2023 Se revela esto Con Lee Jong Suk Y la Ayu Y luego Pues también Ya ves que se llevó a cabo El concierto Del SM8JM El SM Express M School Que tengo el disco Del año pasado Y todavía no lo he abierto Ya lo voy a abrir Después de un año Lo voy a abrir Que bárbara Que bruta Pero Se llevó a cabo Este concierto Pero además De eso también La agencia Encargada Del manejo De Super Junior Que es SJ Level En conjunto Con la SM2JM Revelaron Que Shindon También está En una relación Que anda bien Enamorado Había mucho rumor De que se nos iba A matrimoniar Todas dijimos ¿Cómo? O sea Te digo que Ya ni a Cupido Dejaron los idols Coreanos No están dejando Nada para el día Del amor Y de la amistad Entonces se reveló Que Shindon Si está en una relación Con una persona No famosa Con una persona No celebridad Para que no vayan De intensas A buscar A ver ¿Quién es? Que bueno Elf Todas contentas Porque ya sabemos Que la edad Pues les está llegando A los integrantes De Super Junior O sea Ya chavitos De 20 años No son Y ya De repente Ya vamos a empezar ¿Cómo se hace que nos Digan Ay pues ya Elf Ya va a ser abuela Ella va a tener un nieto Cállate los chico A todos Todos que tengan sus hijos Pero no me toquen a mi Shino No señora Porque Yo ya hablé con el Y no vamos a tener No No podemos No Estamos en proceso Así Shindon Está en una relación También No se dieron muchos detalles Lo que si La agencia dijo Que los rumores De que supuestamente Shindon Se va a matrimoniar Próximamente Son falsos Que si tiene una relación Pero es una relación Con una No celebridad Con una persona No celebridad Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este video Ya ni te lo dije Al principio Oye Aprovechando Que este es el primer video Del año Y que ya no hice Video de fin de año Ni recuento Les voy a hacer un recuento Del 2022 Y lo voy a subir A mitades de febrero Y díganme algo No es cierto hermanas Quiero aprovechar Para agradecerles Que este año Sigan aquí Porque a pesar de que Huevonee un chingo Este 2022 Con los videos Fue un año Bastante Enriquecedor En muchas otras Aspectos Espero que para ti También haya sido Un año muy agradable Fue un año Que creíamos Que no nos iba a agarrar De la peluca tan fuerte Pero Hermana Oye En febrero Íbamos Y ya estábamos Bien cansaditas Y ya Ay no Nada más de recordar En febrero Ya está Se me atran Con un gargajo Regresaron Las 21 En un cuachela Figúrate ya con eso Te lo digo todo Regresaron Las Girls Generation Con un álbum Así que dijimos Impacta Bueno Terminó la Huna Y la Down A la PSY No le fue muy bien Que digamos Pero también No fue mucho su año Agradecerte Porque a pesar De que hubo Idas y venidas En ambos canales Ustedes siempre estuvieron aquí Fue un año Yo hasta ahorita Quiero decir Que ha sido mi mejor año Porque Le puse atención A mi salud emocional Entonces Eso me ha ayudado A Tratar de ser Una mejor persona Para mi En temas Que ya me tenían Bien colgada De una pestaña Entonces Cuídense mucho Préstenle mucha atención A su salud emocional Espero que este 2023 Este lleno De mucha alegría Va a haber retos Como todos los años Vamos a tener problemas Como todos los años Seguramente Se nos va a trancar Un hueso de pollo En el pescueso Pero chingona Tú eres Eres guerrera Tósele fuerte Y sácalo luego Para afuera Para que no te me ahogues No te vayas con la idea De que este 2023 Va a ser perfecto O que de plano Va a ser pura tragedia No, va a haber de todo Le vamos a campechanear La vida no es tan culera Le campechanea Unas veces más Y otras veces más No, pero Mira Es lo que hay Tampoco que podemos hacer Disfruta cada momento Yo sé que Es lo típico Que te dicen Cada inicio de año Pero mamona Ya cuando tienes 20 y tantos años Entiendes que sí Que empezar a disfrutar Cada momento Ese rato Vi una imagen En la En la Instagram Que decía Y ya es año nuevo ¿Y qué vamos a esperar Maestro? Y le contestaba 365 oportunidades Y es cierto Tenemos 365 oportunidades De ser mejores De que si nos caemos Nos volvemos a levantar De que si alguien Se va de nuestra vida No pasa nada Tenemos que aprenderle Dar Tenemos que aprender A darle su lugar Al duelo Y que ahora sí Que como dijo Shakira No hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo que lo aguante Siempre después De la tormenta Sale el sol Uy Ando yo muy Shakira Oye Ay que está pasando Si me pongo a hablar De mi 2022 Hermanas Vamos a acabar Y vamos a recordar Cosas Y personas Que no queremos recordar Que ya están Que ya están caducadas Que ya están allá Ahora sí que como vi Un meme que subió Una prima Que la mierda De 2022 Se convierte en abono Y fertilizante Para 2023 Y con eso Cerramos este video Lágate el fundillo Besen el oyuki Y nos vemos Hasta la próxima video Bye bye Señor productor Ayúdenme a pararme Porque ya no me puedo parar Ya me quedé trabada aquí